Espalda con espalda Ojos bien cerrados, los dos están mintiendo Sintiendo que la piel se va muriendo El tiempo y la ternura son el lecho Donde duerme la pasión y duerme el beso Amor que se descuida siempre muere Y querer volver atrás jamás se puede Te muere poco a poco Dormir con alguien pero estar pensando en otro Y la ternura se trepó a la cama Y la pasión quedó debajo de la almohada Se muere poco a poco Dormir con alguien pero estar pensando en otro Por cobardía hay que seguir mintiendo Disimulando que la piel se va muriendo Hicimos algo mal sin darnos cuenta Dejamos que la culpa desate su tormenta Que viento se llevó nuestra locura Que hoy pensamos otra piel y otra aventura Espalda con espalda y en silencio Tratando con espalda y en silencio Tratando de dormir y estar despierto Amor que se descuida siempre muere Y querer volver atrás jamás se puede Te muere poco a poco Dormir con alguien pero estar pensando en otro Y la ternura se trepó a la cama Y la pasión quedó debajo de la almohada Te muere poco a poco Dormir con alguien pero estar pensando en otro Por cobardía hay que seguir mintiendo Disimulando que la piel se va muriendo Se muere poco a poco 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 Gracias por ver el video